En septiembre de 2013, los productores de frijol de los cantones de Pérez Celedón y Buenos Aires de Punta Arenas se manifestaron durante una semana y bloquearon la carretera interamericana sur en el puente sobre el río Gilguero. En ese momento se generó toda una división entre las agrupaciones, división que ahora parece que se quiere dejar atrás. Siete agrupaciones que agremen a los productores de maíz y frijol se reunieron en las instalaciones de la Unión de Productores y Actividades Varias en San Isidro del General. La intención era tratar de llegar a un acuerdo para evitar más la división y buscar un norte en común. Tratando de que los representantes de organizaciones busquemos un bloque en común en bienestar de los agricultores de la zona, los productores de frijol, para que en futuras negociaciones no nos parta mucho la industria, que es lo que últimamente ha tratado de hacer y posiblemente nosotros con algunas diferencias y situaciones que se han dado en la zona, pues hemos estado un poco partidos y esa situación definitivamente no nos trae ninguna ventaja, más bien tenemos complicaciones en algunos momentos y de eso se percata la industria y saca provecho. Esto porque tras los conflictos en el pasado la industria está buscándolos por separado y están viéndose perjudicados en el tema de comercialización. En el año y medio que yo tengo por acá hubo algunas diferencias dentro de las organizaciones por las cuales iniciaron desde la manifestación anterior, que desde ese momento yo lo he venido señalando de que a veces el gobierno se olvida del sector agropecuario. Creo que hoy por hoy todavía tenemos y siento ese abandono por parte del gobierno y hoy todavía estamos en esta lucha buscando una unión, una alianza para hacer una presión más fuerte para poder alcanzar un precio más competitivo. De ahí la necesidad de unirse en trabajar en conjunto para las próximas cosechas. Era un consorcio frijolero que nosotros lo llamamos, eran entre siete organizaciones, era para ver a ver si se podía empezar a comercializar el frijol empacado, incluso ya la marca ya casi estaba lista o está lista, pero ya se quedó un poco ahí en trabajo. Pero creo que eso no es tema de tocar ahora, el tema de ahora es ver a ver si logramos a través de lograr fortalecer ese consorcio para que los agricultores se vean beneficiados en lo que es tema de precios. Los dirigentes afirman que trabajando cada uno por su lado no lograrán nada. Me parece importante porque al final del cabo nosotros nos hemos individualizado mucho incluso estos son motivos que se han aprovechado los industriales para individualizar a las asociaciones de productores y lo mismo sucede con los agricultores individuales, ¿verdad? El agricultor individual llega al comerciante, se lleva el producto muy buen, a muy, muy, muy barato el precio, el precio y entonces resulta que el industrial recibe ese frijol a un precio muy, muy bajo. Entonces es arma de oro de filo para nosotros mismos como agricultores, ¿verdad? Los representantes de las diferentes organizaciones esperan poco a poco mejorar el precio de comercialización y que los productores reciban un mejor pago.